Acabo de hablar con la Secretaría de Gobernación para que los atienda. Conozco sus peticiones, no deben de preocuparse porque no van a suprimirse los recursos destinados a familiares de víctimas. No se suprime. Una mala información, como todo, distorsiona las cosas. Y en este caso hasta contribuyó la directora, porque ella dio a conocer un documento, cosa que no debió hacer. Pero en el supuesto de que se aplicara el decreto de disminución del gasto, que claro es a partir de mayo. Pero bueno, aún así la disminución es del 75% de lo que faltaba por ejercer. Quiere decir que de eso se les dejaba 25. Si nos faltan para terminar el año seis meses, siete, pues ellos tenían para dos meses en julio. Vamos a decir, les alcanzaba. Y desde antes de eso empieza la protesta y de manera injustificada. Y pues cómo vamos nosotros a dejar sin apoyo a familiares de víctimas. Como cómo vamos a dejar sin medicina a los niños enfermos de cáncer. Bueno, ni a los que reciben becas de estudio para posgrado en ciencias. Los creadores, escritores, artistas. No podemos hacer eso. Es poner orden. Porque como se comprende, más de 300 fideicomisos. Es un asunto totalmente anormal. Y muchos de estos fideicomisos con dinero manejado de manera discrecional. Los debería de transparentar, los 300. ¿Cómo? Debería de transparentarlos. Sí, lo que estamos haciendo es que Hacienda recoge todos los recursos y entregar los apoyos de manera directa. Si es una familia con una persona desaparecida, se les está entregando un apoyo de conformidad con la ley, pues entregárselos de manera directa. Como las becas. Ya sin intermediarios. Porque para todo creaban aparatos. Ahí se quedaba el presupuesto. Y no le llegaba nada a los adultos mayores. Ahora es distinto, es directo. No.